¿Qué onda seguidores? Saluditos, buenas tardes, ¿cómo andan? Mi perro, Lagañas Ah, qué pinche cheres tú Mándale un saludito a la banda, ¿qué onda? O le pégala a la Lagañosa ¿A mí qué perro me va a pegar? O la Lagañosa, últimamente como que ya lo trae bien cortito Ya le pegan porque hasta ella la Lagañosa A mí nadie me trae cortito, güey, yo hago lo que me da mi pinche gana, eh Ya como que ya le pegan porque manda saludos a los seguidores Yo no sé qué onda Si le pegan, pues mejor ya cortela, en buena onda Pero bueno, saluditos seguidores Estupideces tú, la neta, eh Vamos rumbo ¿A dónde parro? ¿Cómo se llama? A Kerman, Antonio, a Kerman Kerman, California, güey A Rungo, a Fresno, por allá Cabrón, tú Yo pensé que ibas a decir que parroco Cuando dijiste parrumbo pensé que ibas a decir que parroco Ya, vamos para allá, seguidores Vamos en camino, vamos a Nomás que hay tráfico Pero pues bueno, mándale saluditos pues Un viejo para despedir el video Saludos seguidores, ahí se ponen al pinche tiro Cala que vienes pa' acá, nomás calas, güey No, no, no No, y yo lo único que agarré en seguidores ¿Cuánto vale esa putadera? Tres, bueno ¿Tienes tus pillazas? ¿Puerto dólar? Espérame, tú no vas a tragar cardí de aquí ¿Un torcino? Ay, tú estás chingando Pues oye, el puerco Pagué 20 bucks para no tragar nada No Ahí estamos seguidores, saluditos Cuídense mucho Andamos en la mamalona ahora Saluditos Ahí con permiso ¿Qué onda seguidores? Saluditos ¿Cómo andamos? Llegamos, llegamos a Kerman, California A ver el perro Pero traemos un chingo de hambre ¿Qué va a comer el perro? Mire, unos camarones No sé ni qué perros tragar, güey Todo está chingón Ah, yo quiero, yo quiero ver los putos camarones, güey Tripa Cabeza ¿Quiere cabeza? No, vas a empezar a chingar Me siento, amigo Mire, el bisté El bisté ¿Viste? No, 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 no Qué putos en pinche rancho, güey No, yo voy a pedir unos pinches tacos de aquí de tripas, güey Hey, Gaby, señor La tiendita de la estrella, seguidores de aquí en Kerman, California Mañana viene que estamos recitando un poco de torreado ¿Tú qué vas a pedir, pues? Mire, quiero buscar un poco ¿Cuántos quieres? No sé, unos cuatro para empezar ¿Eh? Unos cuatro o cinco ¿Para empezar? Para empezar Y una poca de dieta, por favor Ah, caramba, que pinche payas su bolero, güey Yo te voy a pedir de tripas Oye, también, acá está un pujo, güey No Este, aquí está un saludo ¿Qué quieres? Mañana llegamos a esta torrella un ratito aquí Aquí en la tienda de la estrella en Kerman, California Cuídense ahí, saluditos Vámonos DGI, viejo Ahora, ¿qué putas quieres robarte? No te vayas a robar nada, güey No te vayas a robar nada, güey No te vayas a robar nada, eh Al tío No vayas a aventar ahí cosas en la pinche mochililla ¿Cuánto vale? 24, güey 24 ¿Y luego? ¿Qué dices? Tengo ganas de comprar esta, pero no traigo ni un perro Tengo ganas de comprar esta, pero no traigo ni un pinche perro Peso, güey No vayas a ver, güey ¿Cómo no vas a traer feria, güey? ¿Trabajarás con viudas, perro? No, paquete, chuputa Ni te echa lonche a la lagañosa y quieres llevar lonchera La pura neta, güey Siempre sales tú con tus perros putas mamaras, güey Órale, cuáles perros putas mamaras ¿Esta perra, güey? ¿Esta? Sí ¿Está chingona? Como antes anda buscando una lonchería, se ha llegado ahí eso Pero, pues ¿De qué le sirve al viejo, pues? No trae, pues, este Lonche, no le echan lonche al viejo, pues A ver ¿A ti qué te importa, güey? De eso le queda a uno Que le echan lonche, viejo Ah, ¿por qué a ti te echan? Pues por eso no tengo yo lonchera ¿Cuándo me has mirado con lonchera? ¿Eh que no? Ay, papaya Anda viejo Anda malo el viejo Mira nomás Ya deja atrás, güey, güey Seguidores, que andan Que andamos Tengándonos un menudito Aquí en la estrella La tienda estrella aquí en Kerman, California Miren Mira nomás No se vayan a quemar el pen y trompo, viejo ¿Qué te importa? Ya traja, güey, güey Son tortitas Recién hechas a ver Deja ver A ver Deja, le echan, pues si no la pongo Que me hagan uno No se vayan a tu perro Sin huella ¿Eh? No se vayan a tu perro 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 Porque aquí van a decir Aquí hay más raza comiando Van a decir Pues que de madre Están estos pinches locos aquí Ahí estamos Seguidores Saluditos Feliz dominguito Aquí estamos En Kerman, California Vamos Seguidores Saluditos ¿Cómo andamos? Vamos de regreso A Santa María, California Vámonos Seguidores Que aquí Asustan En Kerman, California Nada Pura broma ya Seguidores Vamos para atrás Para Santa María, California Pues que el Comanche viene enojado Le viene diciendo Que yo soy no sé qué Que porque yo agarré de esta agua Y él Le traje de esta Le digo que es la misma viejo ¿Por qué se enoja? Pues, a ver A ver A ver, seguidores Ustedes también Son más malas Porque él siempre quiere agarrar Como por decir De alta categoría Esta putadera Es como un pendejo Y a mí ¿Por qué me trajo esta putadera? ¿Por qué no me trajo una igual? Pero yo no sabía Que esa madre Es de alta categoría Es de alta categoría No, pues se mira más Se mira más elegante La putadera ¿Por qué? Si no, no hubieras traído tú de esas Siempre te quiere sentir chingoto Uy, que las putas mamadas De otro punto de día Mejor cada quien Que ver sus putas cosas Como si tú trajiste Un agua para ti de estas Como no me trajiste Otra igual Porque yo ayer había agarrado Una de esas Ayer yo había agarrado Una de esas viejo Y tú me dijiste ¿Qué putadera agarraste? Porque yo no sabía Que era agua La chingadera Ahí está Y después Ya después me di cuenta Que si era agua Yo dije Si le llevo una de esas mismas mías Va a decir Que qué putadera le traje Y sales con estas putaderas C*** ¡Gracias! www.feyyaz.com No, no, no. No, no. Yo estaba así, pero había estado en otros pinches totalitos más coteados. Más coteados como el que me llevaste tu primero, güey. Pinche totalito perro maya. ¿A cuál fue, güey? Me dejaron afuera. No, no estaba el perro, güey. Juanillo te quedó afuera. Fuimos a otro. ¿Y aquí andas? Hay seguidores de aquí con me entiendo mirando a Tojá. Está todo nuevo. Está todo bien ordenado. Ya duérmase, hijo. Ya duérmase, ya duérmase. Mira el puto espejote que tiene ira para botarse ahí con la galagañosa mirándote, güey.